Los terapeutas me decían, las personas con esquizofrenia muchas veces les cuesta reírse y ahora yo ya les veo que se ríen, que lo disfrutan. El primer día yo llegué y les dije, mira, esto es como en inglés, actuar es to play, es decir, jugar, y venimos a jugar y a pasarlo bien y a disfrutar. Les ha generado seguridad en ellos mismos, se creen cada vez más que son actores y luego se lo dije el otro día, digo, joder, es que tenemos una responsabilidad con todas esas personas que nos pueden estar viendo que viven con trastornos mentales o sus familiares, su entorno, para que vean que no estamos incapacitados, que podemos hacer muchísimas cosas y subirse a un escenario no es nada fácil. La gente directamente lo relaciona con miedo, con peligrosidad, con que vas a cometer un delito, que vas a ser agresivo, y entonces hay mucha ignorancia, mucho estigma. Tenemos que quitar estas barreras de trastorno mental, estás todo el día encerrado en tu casa viendo la tele. Pues no, no es así, o sea, ya te digo, como yo, yo he diagnosticado de trastorno bipolar y si yo no te lo digo, no te enteras. Y estas personas también tienen trastorno esquizofrénico y muchos de ellos si no te lo dicen, no te enteras, no sabes nada y tienen capacidades para hacer un montón de cosas. El teatro ha sido también un bálsamo total, porque cuando yo estaba con la depresión estaba todo el día pensando que me quería quitar la vida, que estaba fatal, 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 todo fatal, 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 pero es verdad que cuando salía al escenario de repente ya esos pensamientos se iban y estaba concentrado en lo que tenía que hacer, en mi papel, en mi texto, y de alguna manera en meterte en ese personaje y conseguía ser otra persona. Yo no sé que era asistente, pues no, ¿quieres asistente?